7. Al señor Jefe a cargo de la Prefectura Navarra Argentina, su despacho. Tengo la grava de Eugenio Usted en relación a la causa número 1999-12, caratulada Boudou Amado y otro, su reconocimiento ilícito que tramita ante este juzgado nacional no criminal y correcional federal número 4 a mi cargo, Secretaría número 7, a cargo del Dr. Diego F. Arce, a fin de solicitarle que proceda en el día de la fecha con habilitación de día y hora Cavi al allanamiento del domicilio Sito de la calle Macacha Hueme, 3.30, segundo C de esta ciudad, al efecto de proceder a la inmediata detención de Amado Boudou, argentino, con DNI número 16-012-714, nacido el 19 de noviembre de 1962, hijo de Amado Rubén Boudou y azul Zapín Costa Álvarez, divorciado, licenciado en Economía, a tal fin que ha facultado un cumplimiento de esta orden para hacer uso de la fuerza pública en caso de que sea estrictamente necesario y proceder a la apertura de cajas y puertas, debiendo proceder de conformidad con la disposición del libro segundo, título tercero, capítulos 2 y 3, los artículos 224 y 225, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, debiendo elaborar el acta respectiva con arreglo al artículo 138, 139, 140, 141, y en estricta observancia de las formalidades que imponen los artículos 226, 228 y 230 del mismo ordenamiento legal. Saludo a usted muy atentamente, Ariel Lijo, juez federal, juzgado federal criminal y correcional número 4, secretaría número 7, firmado, Diego Fernando Arce, secretario federal. Señor, tenemos que proceder a su detención y al traslado donde le puso su señoría. Así que bueno, vamos a proceder al elemento derecho, es un acto procesal que necesitamos realizar, así que bueno. Gracias, señor. Bueno, nosotros ahora, si usted lo dice, se comunique su detención y que será conducido a, bueno, ese estado de gasto por bolsa porque el juzgado todavía no nos ordenó a donde tiene que lo cargar a él. Señor, ¿tiene su DNI? ¿Su documento? Por favor. Por favor. Bueno, nosotros ahora, si usted quiere tomar asiento, tenemos que labrar un acta, con la constancia de todo lo actuado, así que bueno. Gracias.